Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha sido muy importante en los últimos meses, el problema del deporte en México. Nos acompaña el licenciado Alejandro Fernández Varela, director general de deporte universitario y Fiona Daniela Irish, estoy diciéndolo bien, Rojas, alumna de la Facultad de Arquitectura, promedio de 9, y atleta de gimnasia aeróbica, ella tiene 13 medallas en las universidades y además ha ganado oro en los Panamericanos, es sin duda un atleta de primer nivel. Muchas gracias. Y pues lo obligado, podemos tener atletas de alto rendimiento en nuestro país. Sí, por supuesto, Fernando, muchas gracias por la invitación, saludo a Fiona y a todo tu auditorio. Claro que podemos tener atletas, simplemente por porcentaje poblacional nos obliga a tenerlos, a tener la posibilidad. Creo que tenemos que instrumentar un mejor sistema de detección temprana del talento deportivo, pero sí, por supuesto, siempre podremos tener atletas de alto rendimiento, en donde la universidad siempre hace un esfuerzo para ello. ¿Hay condiciones para que los atletas se desarrollen? En nuestro país nos falta. Cuéntanos un poco de tu historia, ¿cómo llegaste a este nivel? Pues, bueno, para llegar a este nivel empecé desde muy pequeña, empecé a los 5 años. ¿En dónde, por ejemplo? Empecé en el deportivo que está cerca de mi casa, es un deportivo del IMSS, y después todo el equipo nos mudamos hacia la UNAM. Y bueno, pues, para poder llegar a un nivel así, sí hay que empezar desde muy pequeño y pues tener constancia. Pero entonces, digamos, fue gracias a la UNAM, a lo que voy es a lo siguiente, digamos, las condiciones, el equipo cuenta, ¿no? O sea, no hay mucho en México, qué sé yo, no sé si hay mucha infraestructura o, por ejemplo, tenía que haberse cambiado para la UNAM para tener mejores equipos. Pues, bueno, en la UNAM sí tenemos mejor equipo que el que teníamos allá. Y claro que cuenta muchísimo las instalaciones en las que trabajas. Pero sobre todo, creo que lo que más cuenta y lo que más importa es que tengas entrenadores de calidad y pues que quieran que sus atletas se desarrollen y lleguen a buenos niveles. ¿Y el entrenador ha sido el mismo desde que tenías cinco años? Sí, mi entrenadora, bueno, tengo dos, es Araceli Ramírez, con la que estoy desde pequeña y cuando llegamos a la UNAM, que se fusionaron los dos equipos, el que ya estaba en la UNAM de gimnasia aeróbica y el de nosotros, Luz Delfín también se hizo mi entrenadora y con las dos he estado hasta ahora. Ah, muy bien. Pero bueno, en este caso fue algo muy especial, como estoy viendo, ¿no? ¿Fue un acuerdo, un entendimiento entre...? No, la verdad es que en la universidad tenemos programas de extensión para no universitarios, para precisamente ir detectando esos talentos entre niños. En el fútbol americano tenemos niños desde los cuatro años, por ejemplo. Fútbol, asociaciones, grima, gimnasia, en varias de las modalidades de gimnasio. Esa es la intención, porque además si se conforman estos niños con nosotros, ya tienen los valores universitarios que pretendemos, bueno, formen parte de nuestra matrícula en algún momento, ¿no? Ya en el bachillerato o en la licenciatura universitaria. Y por ejemplo, en nuestro bachillerato, hay políticas internas, me refiero, más allá de estar detectando en otras partes, nosotros en la preparatoria, en iniciación universitaria, ¿tenemos políticas muy claras para ir seleccionando a nuestros talentos? Tenemos políticas, hay que avanzar en la claridad, precisamente. Tenemos que buscar una equidad en la práctica del deporte, ¿no? Un poco en el ámbito nacional, lo que señalabas hace rato, cómo poder tener alto rendimiento. Tiene que ser un interés nacional puesto en el deporte que ahorita nos está haciendo falta. Lo vemos con muchos datos, siete de cada diez mexicanos sufren de obesidad o sobrepeso, ¿no? Dos de cada diez mexicanos practican algún deporte. Entonces, obviamente, esto nos está dando un problema de salud pública a todas luces, visto por todos. Pero a la vez, encontramos que, por ejemplo, en la administración de CONADE, la designación presupuestal, el año que entra en el proyecto de presupuestos que se acaba de enviar a la Cámara de Revisión, operará con el 28% del presupuesto que operó en 2013, ¿no? Tiene una reducción sustancial de casi 7.200 millones a 2018, que es el proyecto para el año que entra, ¿no? Entonces, algo nos está faltando para alcanzar este equilibrio en una práctica equitativa del deporte en México. Ahora, es muy importante lo que acabas de mencionar. Yo creo que eso es cierto. Hay como dos niveles en el deporte que deberían ser temas de política pública, que deberían ser temas en las instituciones educativas, desde, yo no sé, desde los kinder. Es decir, que una cosa es la cultura del deporte para los jóvenes, ¿no? Para que todos hagan ejercicio, para que tengan salud, para que sea parte de una cultura general y lo que llamamos atletas de alto rendimiento, ¿no? Y esto requiere como de dos políticas separadas, creo yo, aunque en algún momento se deben de combinar, ¿no? Son de estos jóvenes, de esa cultura del deporte, donde sacan los de alto rendimiento, yo supongo, ¿no? Y si no hay una cultura del deporte, entonces no hay lo otro, o como... ¿Hay cultura del deporte en México? No, por los datos que estás dando, ¿no? Debemos de buscar estas etapas, ¿no? Lo principal sería movernos, tener activaciones físicas y tener una cultura del deporte. Tenemos ahí una asignatura pendiente para la formación integral desde la educación básica, ¿no? Que insertemos a la niñez en una cultura física para activación. De ahí pasamos a quienes estén interesados a la práctica de un deporte, ya con reglas, con entrenamientos, y bueno, ya aspiracionalmente, pues tenemos ejemplos tan, lo hables, como el de Fiona, ¿no? Que ya sería el siguiente paso, la cúspide, la pirámide, ¿no? Este deporte de alto rendimiento. Pero a ver, Fiona, ¿tu familia es deportista? ¿Cómo tan pequeña te interesaste en la gimnasia? Y te llevaron tus papás, siendo tan pequeña, tendría que haberte llevado tu mamá o tu papá o los dos. Sí, pues, no, en mi familia nadie es deportista, yo soy la deportista de toda la familia de mis tíos, mis primos. Y, pues, en realidad la que me llevó fue mi abuelita. Ah, sí, qué bueno. Sí, y, pues, ya, o sea, de ahí empecé. Y, bueno, lo que decían, yo lo que creo que hace falta es canalizar a los deportistas desde muy pequeños. Porque, o sea, no hay programas que detecten los talentos que hay en México. Entonces, en México se desperdicia muchísimo talento que, pues, por no tener alguien que les diga, tú puedes practicar ese deporte, puedes llegar a ser un buen deportista, ¿no? Entonces. Pero, por ejemplo, yo supongo, me parece, yo soy padre también de familia, tengo un hijo y una hija, y a veces cuesta mucho trabajo, pues, la constancia, porque, supongo, desde chica, mantenerla, etcétera. También hay una voluntad familiar o de la abuela, que verdaderamente, a ver si una abuela que sí mandaba en su familia. Sí, claro. Claro. Pues, sí, eso es muy importante. Cuando eres pequeño, pues, sí que tu familia y tus papás te alienten para ir todos los días al entrenamiento y, pues, ser constante, tanto en la escuela como en el deporte. Y también, pues, el apoyo de la familia es siempre importante, aunque ya seas grande y tengas la disciplina, porque, pues, está la parte económica, donde, pues, para ir a algunas competencias, sí tienes que, pues, pagar tus viáticos, pagar la inscripción. Entonces, siempre la familia, pues, está ahí apoyando. Es muy, muy importante. Creo que es lo principal. Y, por ejemplo, las escuelas en general, en la escuela donde estuviste, en las escuelas que nosotros tenemos, ¿tenemos idea de que de verdad haya un compromiso de las escuelas por impulsar el deporte? ¿O es una obligación de la escuela y entonces dan su clase de actividades deportivas que puede ser cualquier cosa? Bueno, para empezar, nuestro bachillerato universitario es diferente en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Sí, creo que nos hace falta, revisando números, nuestra matrícula, que sabes, Fernando, de 344 mil alumnos del periodo inmediato, realmente en alumnos de alto rendimiento como Fiona, bueno, de alto desempeño, no sería, pero quienes participan tanto en los procesos de Olimpiada Nacional o campeonatos juveniles nacionales o la universiada son cerca de 900, ¿no? Este, es un pequeño sector. Y práctica deportiva formativa universitaria en equipos, en facultades, en escuelas, en prepas, en CCHs, tenemos algo así como 24 mil. Entonces, realmente nos está faltando una mayor práctica. Sí, a lo largo del año en la participación deportiva universitaria de activación física, de en algún momento practicar algo, algo así como 230 mil alumnos tuvimos el año pasado. Pero deberíamos estar en todos, ¿no? Debemos de mover a la comunidad universitaria, incluyendo, por supuesto, trabajadores y académicos. Eso es muy importante. Tenemos a veces sobrepeso y otras cosas. Pero yo recuerdo una cosa que cuando yo era niño, hace muchos años, en la prehistoria, en la escuela donde yo estaba, que era obligatorio el ejercicio, pues la directora no lo impulsaba. Entonces, contrató a un maestro que nos daba gimnasia, dice que gimnasia. Y era una cosa horrible que todo el mundo odiaba, ¿no? Realmente, porque no era divertido, no hacíamos juegos, no hacíamos nada, ¿no? Y era una cosa así, digo, no sé si sigue siendo así en México, pero de repente me da la impresión de que tomar en serio el deporte no es muy común en muchos deportes. Ahí yo creo que Fiona nos puede dar, por alguna razón, se impactó y le encantó la gimnasia en su momento, ¿no? Tenemos que hacer del deporte, de esa activación física primaria, de tomar esa cultura física, algo lúdico, sencillo, divertido, ¿no? Para que una vez que ya tenemos ese gusto por la cultura física, por activarnos, ya pasemos a ese siguiente nivel de la práctica, ¿no? Pero esa iniciación, me imagino, como Fiona nos está comentando ahorita, es la más importante. Vamos a ir a un corte y regresamos para ver este problema del desarrollo del deporte en México. Bueno, estamos hablando de cómo desarrollar el deporte en México. Una cosa que también me llama la atención es, por ejemplo, hay un fanatismo por el fútbol, soccer. No somos un país con muy buenos futbolistas, me da la impresión, ¿no? En realidad estamos como a media tabla y en cambio hay deportes, bueno, la gimnasia o, por ejemplo, la caminata que durante mucho tiempo fuimos muy competitivos, que me da la interés. Bueno, el boxeo sí es más popular, pero a lo que voy es, hay deportes en los que México parece destacar y no es, digamos, lo que uno piensa que a los mexicanos les atrae, ¿no? Son pequeños grupos, pocas personas y sin embargo hacen bien las cosas, ¿no? O sea, es un problema de talento, de que somos más talentosos para caminar que para jugar fútbol o es un problema de que quizá el incentivo es muy importante, ¿no? Esta chica de la caminata, ¿no? De la olimpiada, ¿no? Que se mete porque a ella no le gustaba la caminata, pero pues no le quedaba otra por sus lesiones y se mete y saca medalla de plata. Es una cosa realmente muy impresionante. A veces hay una, como una voluntad, una, además de la capacidad física, una voluntad, no sé, digamos, ahí hay una cuestión que me llama mucho la atención. Los mexicanos somos buenos en algunos deportes, me parece, y lo hemos demostrado a nivel internacional. No muy populares, no sé si con mucho apoyo, ¿no? Este, y sin embargo sobresalen, ¿no? Y en otros gastamos todo, los clubes pagan millones por los jugadores, este, y en general siempre quedamos a la mitad de la tabla. ¿Cómo explicar eso? Bueno, pues, particularmente en la gimnasia aeróbica, el campeón del mundo es mexicano, es un chico de Coahuila, y pues creo que muy pocas personas lo saben, porque pues la gimnasia aeróbica ni siquiera se conoce, o sea, todo el mundo conoce como la gimnasia artística, o la gimnasia, la del listoncito, y la aeróbica es un deporte muy poco conocido, y pues el campeón del mundo es mexicano, y en el siguiente mundial obtuvo tercer lugar. Entonces, creo que hace falta difusión de todos los deportes, y pues también difusión de los talentos que tenemos, y de quién gana las medallas, ¿no? Que vean que es un orgullo mexicano, y pues que así los niños puedan aspirar a ser alguien, y no solo fútbol. Bueno, ya que hablas de esto y de las diferencias de las gimnasias, cuéntanos cuál es la diferencia de la gimnasia aeróbica, y qué retos representa, cómo se distingue de la de los listoncitos, como dijiste ahí. Bueno, pues la gimnasia aeróbica es una rutina de coordinación, que tiene su base en los aeróbics normales de clase, y este, bueno, esta rutina puede ser en individual, en pareja, en tríos o en grupos, en mixtos, o sea, hombre y mujer, y las individuales hay varonil y femenil, y en esta rutina haces elementos de flexibilidad, saltos, fuerza, también está combinado con acrobacias, y pues cuando es en equipo, con cargadas. Y se desarrolla en un piso especial, que se llama mitufa, que es de madera, que abajo tiene resortes, y ocupas tenis para poder competir. Ok, y son como en la gimnasia olímpica, hay diferentes aparatos, diferentes cosas, ¿es una sola prueba? Es una sola prueba en piso, es como el único aparato, y la única diferencia es esto de poder hacer individual, parejas, tríos y grupos. La artística es la de los aparatos. Sí. ¿Y la otra cómo se llama? Rítmica. Rítmica. También existe gimnasia de trampolín, y gimnasia para todos, que es una gimnasia incluyente, donde cualquier persona de cualquier edad y con discapacidad incluso, puede hacer una rutina en conjunto. Esa es la que estamos tratando de promover, porque es mucho más fácil de practicar, además en cualquier lugar. Sí. Ahora, tú hablabas ya de una... Hay otras ligas en este problema del deporte, pues hay que reconocerlo, que es el tema de la política pública, de cómo, sí, hay recursos financieros, que sin duda hoy estamos pasando por un problema económico serio. Evidentemente va a haber recortes, y seguramente los recortes van en actividades como el deporte. Sí, va a haber recortes a la educación, va a haber recortes a la salud, va a haber recortes a la política social, seguramente va a haber recortes al deporte. Pero, digamos, en general ha habido mucha discusión de lo que es por un lado la CONADE, por el otro lo que es el Comité Olímpico, por el otro lado las federaciones, y sobre esto también ha sido un tema muy controvertido, si realmente... Primero hay un problema, me parece, no sé si estás de acuerdo, de transparencia con respecto al gasto, ¿no? Hay cada quien se echa la bolita, hay un problema ahí. Y hay un problema en las federaciones también, de que como que no hay renovación, me da la impresión, ¿no? De los que son sus directivos. ¿O esto está cambiando? Bueno, ahí yo creo que lo que hace falta es, por supuesto, un análisis exhaustivo de cómo está funcionando la organización del deporte en nuestro país, con estas diferencias que bien señalaste, Fernando, y después analizar puntualmente cómo tener una coordinación eficiente, porque realmente lo que está pasando, lo que nos está faltando es esta coordinación eficiente para todos sumar un esfuerzo en pro del deporte nacional, ¿no? Y la transparencia es una asignatura que tenemos que tener presente y además fortalecer, porque sí es muy importante. En el caso de las federaciones, tienen que ser de igual forma como nuestro país, democráticas, ¿no? Con un seguimiento, una renovación periódica, ¿no? Y no quedarnos ahí por los siglos de los siglos. Eso es muy importante. ¿Cómo se articula la UNAM con todas estas instancias? La universidad tiene una característica muy especial. La universidad forma parte del Sistema Nacional del Deporte. La universidad es una silla más, es decir, las 32 entidades federativas, la universidad, el Instituto Politécnico y el IMSS, así se configuró, conforman el Sistema Nacional del Deporte. Entonces, estamos presentes en la determinación de los acuerdos del SINAD y somos una entidad federativa más en materia del deporte, ¿no? ¿Y cómo se toman las decisiones en ese espacio? ¿Es igual? ¿Cada uno de los que está allí es un voto? Es un cuerpo colegiado, se presentan proyectos y se someten a la consideración, ¿no? ¿Y proyectos de fortalecimiento diario del deporte? ¿Proyectos de qué tipo? ¿Ahí hay recursos o los recursos se tienen en otra parte? Es lo mismo. Obviamente, la distribución presupuestal tiene que ver mucho con la población, ¿no? Entonces, se atiende principalmente en la gestión. Por ejemplo, la escala es menos. Exacto. Y el Estado de México tiene... Los institutos del deporte estatal se diferencian mucho y nosotros, pues más, ¿no? Nos quedamos muy cortos en este sentido de apoyos. O sea que, en realidad, sí hay Estados que tienen muchos recursos, comparativamente. Hay Estados... Por ejemplo, el Estado de México, que es el de mayor población. Tendrían más recursos, por supuesto, pero además hay Estados que se interesan mucho en el deporte, ¿no? Como Nuevo León, como Chihuahua, que por sí, de su presupuesto, destinan una parte adicional muy importante. En la Ciudad de México también ha habido un esfuerzo recientemente importante en el impulso del deporte. Y el deporte universitario, ¿no? Hay, por ejemplo, en el fútbol americano, no sé, en el soccer, supongo, en varios deportes, este... Hay ligas, ¿no? Universitarias, ¿no? ¿Cómo es eso? Nosotros nos organizamos por asociaciones deportivas universitarias en cada disciplina. Y lo que decías hace rato, y que Fiona nos decía, hay que presumirnos, eso es cierto. En la universidad practicamos 52 disciplinas deportivas, ¿no? Y conocemos, en la síntesis informativa, lo vemos todos los días, 98% es nuestros pumas, ¿no? Que también, por supuesto, queremos, y estamos contentos porque ganamos. Pero nos falta promover más el deporte, de ejemplos como gimnasia aeróbica ahorita, que hay que impulsar y que hay que dar a conocer. Muy bien. Pero entonces, si lo hay, participamos, más o menos, de la misma manera, hay asociaciones más pequeñas, otras más grandes, el fútbol americano es más grande y sale más en la tele, el fútbol, soccer todavía más, pero, digamos, en todas hay más o menos un nivel de participación igual. Sí, digamos, tenemos, el segundo sería nuestro conocimiento, el fútbol americano, es el programa más grande de fútbol del país, pero en todas hay esta asociación deportiva, que además estas asociaciones deportivas universitarias forman parte de las federaciones de la disciplina que corresponde. ¿Y tienen algún reconocimiento específico de estas asociaciones con respecto a las federaciones? Se inscriben, se registran en la federación, los deportistas, Fiona debe formar parte de la federación de su disciplina. Sí, claro. Pero cuentan igual, es así, es una asociación más, o sea, la decisión de las federaciones es otra cosa. Algunos universitarios han presidido algunas federaciones en algunos momentos. Ah, ok. ¿En algunos momentos en el pasado, no ahora? Este, bueno, tenemos creo que ahorita una federación que recuerden. ¿Y cuál es esa? La de luchas asociadas. Ah, ok. Luchas asociadas y... Eso incluye, perdón, mi ignorancia, lucha grecorromana. Esas son luchas asociadas. A ver si le denomina. Ah, le denomina, a la llamada lucha grecorromana le llaman... Bueno, es una modalidad, ¿no? Como en el caso de la gimnasia hay varias modalidades. Y en eso, digamos, perdón por ponernos pumas, pero somos muy buenos en eso también. Bueno, presidimos también la asociación, ahorita me estaba acordando, son varias, Fernando. Como la asociación deportiva, la federación de porristas, por ejemplo, lo preside en un universitario. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pero entonces, digamos, ahí hay un problema, hay una tarea importante para, regresando al tema que ha sido tan sonado, que es el problema de cómo nos fueron las olimpiadas, que al parecer no nos fue mejor de lo que se pensaba, ¿no? Dicen que, según leía al final, en algunos comentaristas, más o menos las medallas que ganamos es el promedio que normalmente ganamos. Aunque ahora las ganamos hasta el final, ¿no? Como al cuarto para las doce, pero finalmente ganamos. Pero, digamos, ahí falta que haya inversión, entrenadores, mayor participación de las universidades, para que haya mejor deporte, para que haya deporte de alto rendimiento, de mayor calidad. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Sí, claro, pues, en general, no solo en las universidades, sino en todo el país. Lo que decíamos hace rato que, pues, hace falta impulsar el deporte desde muy pequeños para poder llegar a esos niveles. Y, bueno, ya al estar en ese nivel, ahora sí carece mucho como el apoyo y las instalaciones, el cómo llegar allá. O sea, entonces, igual las medallas que se obtuvieron y los que obtuvieron medalla y los que llegaron ya a las Olimpiadas, pues, la verdad que sí mis respetos, porque cuesta muchísimo trabajo con todas las trabas que tenemos en México. O sea, que sí hay muchas trabas. Sí. Bueno, y una cosa. O sea, no sería bueno, si no hay recursos, si hay problemas en todo esto, ser selectivos, decir, mira, en esto tenemos gente buena, hay que apostarle. Apoyar directamente a los deportistas, que es parte de lo que se ha promovido. Y hay infraestructura que hay que, por supuesto, crecer, nos hace falta, pero hay infraestructura subutilizada, hay que reactivarla. Y la capacitación sería fundamental, ¿no? En las universidades tiene aquí un importante avance. Estamos, queremos una licenciatura, va muy avanzada en cultura física, con tres salidas, ¿no? En entrenamiento deportivo, en entrenamiento para la salud y en gestión y organización de una cultura física. Ahí va esa licenciatura. Tenemos dos especializaciones y dos maestrías, ¿no? Hay que capacitar porque hay muchos de los entrenadores no están formalmente preparados para ello, ¿no? Eso también sería muy importante para impulsar el deporte de alto rendimiento, por supuesto. Ok, muy bien. Bueno, pues, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Bueno, pues, con lo que yo me quedo es que realmente, por un lado, necesitamos fomentar el deporte masivamente, que es fundamental para todos los mexicanos, para nuestra salud. Y por el otro lado, sin duda, es muy importante generar un mayor apoyo, infraestructura humana y material para un deporte de alto rendimiento. No tenemos nada de malo los mexicanos ni problemas de orden genético para no ser campeones. Es un problema para que nos organicemos y para que tengamos las condiciones para que nuestros deportistas realmente ganen medallas. Muchas gracias y los vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.